El segundo caso registrado o atendido por lo menos acá en la ciudad de Vía Blanca es una nena de 3 años, oriunda de la ciudad de Viedma fue derivada el día 28 de marzo y bueno, su estado al principio fue un poco complicado entró bastante grave, después con el correr de los días y se le hicieron transfusiones de sangre y bueno, en este momento se le está realizando diálisis y bueno, con el correr del tiempo, digamos, fue mejorando así que aguardando la recuperación, ¿no? ¿Se sabe qué fue lo que consumió la chiquita para contraer la enfermedad? No exactamente, a ver, se hicieron varias encuestas los profesionales acá en Bahía cuando una vez que ingresa el paciente al hospital se le hacen encuestas a lo que son los familiares directos y después también lo que son análisis en las casas y demás y bueno, no se puede determinar en sí el motivo del contagio de ingreso de bacterias pero bueno, es muy complicado porque tenemos que tener en cuenta que son incluso hasta 7 días que se empiezan a presentar los síntomas una vez que ingresa la bacteria al organismo ¿Qué fue lo que alertó a la familia para hacer la consulta a propósito de la situación de la nena? A ver, se empieza con los cuadros que son en realidad a veces se tiende a confundir, ¿no? es muy parecido a veces a lo que es una gastroenteritis pero lo más importante en este caso es que el chiquito deja de orinar cuando deja de orinar es donde uno más se alerta o también cuando se empiezan a producir diarreas con algo de sangre en este caso, bueno, se tomó la determinación de llevarlo al hospital y cuando fue al hospital directamente la derivan a Bahía ¿Por qué llega a Bahía Blanca? teniendo en cuenta que no es ni siquiera de la provincia, de la región sanitaria Yo considero que el nivel del hospital que tenemos acá en Bahía al ser un hospital sentinela y bueno, con la calidad de profesionales que tiene tanto la doctora Alconcher como, bueno, Lucas Rucarelli y todos sus equipos que han formado ya hace varios años que trabajan en conjunto hacen que sea en la provincia o no sea en la provincia cada vez que se trata de un síndrome urémico directamente se nombra Bahía como una ciudad referente en este tema por eso estimo que directamente se ha derivado de la ciudad Sebastián, independientemente del caso de esta nena cuando ocurren casos como estos chiquititos ¿hay que tener una alerta y un monitoreo constante a su sistema renal? ¿a lo que puede hacer su salud de aquí a mucho tiempo? Sí, de hecho el proceso más complicado tal vez no es cuando o sea, a ver, es complicado la internación y que la bacteria después, digamos, libere esa toxina que la toxina salga del organismo y demás pero bueno, cuando se le da el alta al chiquito en este caso es cuando más control después tenemos que hacer con el correr de los meses primero una vez por mes, después cada dos meses, tres meses, seis meses incluso, bueno, a mí como familiar directo, ¿no? mi hermano cuando se enfermó tuvo controles hoy, gracias a Dios, no tiene ninguna secuela pero a ver, los controles pertinentes hay que hacerlos sobre todo por los niveles en sangre, digamos y después lo que es la orina también porque a ver, todos los chiquitos que salen, digamos de un tratamiento de este estilo requieren dietas bajas en sodio, dietas bajas en proteínas entonces, es cambiarle totalmente la alimentación a una persona uno de grande a veces dice uy, no le voy a poner más ala a la comida y tal vez termina siendo un problema bueno, imagínense en un nene de tres años que está incursionando en todo lo que son no sé, desde un chocolate a una golosina que es lo más rico que hay, digamos, bueno es cambiarle y estar muy atentos al desarrollo y sobre todo al crecimiento porque es una etapa plena de crecimiento de la persona